Si tú quieres que te toques, si tú quieres que te toques, 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 toques Si tú quieres que te toques, ay, ay, ay Yo te arrozo suavemente, ay, ay, ay Yo te meto con el popo, ay, ay, ay Yo te agarro bien rico, ay, ay, ay Así que aprende este bloomy, ay, ay, ay Ten cuidado bien en los guardias, ay, ay, ay Ahí Dios mira pa' Ay, ay, ay Yo te arrozo suavemente, ay, ay Ay, ay, ay Mami deja aquí, ya que tienes de princesa Empieza, beba lo que quieras que yo corro con la mesa Tú, no seas sinvergüenza, endereza Aquí tengo lo que te conviene, dale empieza Atrévate y disfruta del momento Te arrozo con el ganoso por el patilento Uh, no seas consolada o maldada Sé que te gusta pelear en la pared trepada Bella que yo me pide más, bella que yo le damos más Aquí lo tengo, bueno el pantalón, pues dóblate Si pide con pimpas, todo eso güey Va a fumar y si no tienes buena pela, te va a tener que te toque Ay, ay, ay Yo te arrozo suavemente Ay, ay, ay Yo te miento con el popo Ay, ay, ay Yo te agarro bien rico Ay, ay, ay Así que aprende este bloomy, ay, ay, ay Ten cuidado bien en los guardias Ay, ay, ay Ahí Dios mira pa' Ay, ay, ay Yo te arrozo suavemente Ay, ay, ay Mírate que pa' yo te, yo te quiero franco Taza fresca y tan grata como se sienta Una nube cubre como un otón caliente Ay, mangadita pa' meterle con los vientos Bella que yo me pide más, bella que yo le damos más Aquí lo tengo, bueno el pantalón, pues dóblate Si pide pum, pin, pack, todo eso, we Pa' fumar y si no tienes pues la pela te va a resolver Si pide pum, pin, pack, si pide pum, pin, pack Si pide pum, pin, pack, todo eso, we Pa' fumar Si pide pum, pin, pack, si pide pum, pin, pack Si pide pum, pin, pack, todo eso, we Pa' fumar, 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 fumar Si tú quieres que te toque Ay, ay, ay Yo te arrozo suavemente Ay, ay, ay Yo te miento con el popo Ay, ay, ay Yo te agarro bien rico Ay, ay, ay Así que prendete el flow, mira Te cuido bien en los guardias Ay Dios, mira más Yo te rozo suavemente Puede que la que calienta DJ no le quites el perreo Ella mató a su pelote Ella tiene el dueño bloque en este bellaqueo No te engañes y dañame Te me traje el perreo, mamá ¿Qué vamos a hacer en esta noche, mamá? Yo quiero hacerte algo, mucho más quiero azar Después yo voy a hacer mucho perreo, mamá Yo me pego y tú te pegas, deja la pendeja ¿Qué vamos a hacer en esta noche, mamá? Yo quiero hacerte algo, mucho más quiero azar Después yo voy a hacer mucho perreo, mamá Yo me pego y tú te pegas, deja la pendeja Si pides pumpin pass, todo eso güey Parfumale, si no tienes, pues la pela te va a resolver Si pides pumpin pass, si pides pumpin pass Si pides pumpin pass, todo eso güey Parfum, si pides pumpin pass Si pides pumpin pass, si pides pumpin pass Todo eso güey, pa' fumar, 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 fumar Si tú quieres que te toque, ay, ay, ay Yo te rozo suavemente, ay, ay, ay Yo te meto con el popo, ay, ay, ay Yo te agarro bien rico, ay, ay, ay Así que prendete el flow, mira, ay, ay, ay Ten cuidado bien en los guardias, ay, ay, ay Ahí lo miraba, ay, 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 ay Yo te rozo suavemente, ay, 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 ay You know what time it is, homie Jeezy boys Jeezy boys Jeezy boys Jeezy boys Jeezy boys Jeezy boys Jeezy boys